Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Back to Basics 2010 Ya lo he hecho mal creo Back to Basics 2010, venís, vino, vendetta, un nivel de autor creado por Kodo Nivel que tal y como se auguraba, si ha resultado ser extremadamente largo y complejo y de todo Pero yo como no estaba seguro de nada, he preferido no traerlo en directo y quizás este nivel era digno de hacerse en directo y todo, pero bueno Y nos quedamos aquí, explorando esta zona de alcantarillado Mal algunas bengalas tío No teníamos ni una sola bengala tío, así de triste es nuestra vida La verdad que por suerte algunas cosas conseguimos, pero bueno, hay caminos que no sabemos para nada Porque están ahí, ni nada, el camino de los tejados, es que no sé cómo afrontarlo TRL.net está, caída Eso lo complica todo todavía más Eso lo complica todo todavía más Porque solo tenemos una videoguía en Youtube Bueno, no es el todo una videoguía, es como un let's play, no, como lo que hago yo, básicamente Es un let's play, como los que hago yo Pero no tiene nada de malo Vamos a ser claros Pero puede que no sea una ayuda suficiente, no sé si me explico Vale, la válvula es para después Porque no tenemos esa llave Así que, la válvula fuera Que la válvula es uno de los nuevos elementos de este Back to Basics 2010, por cierto Que no lo había comentado Así que la válvula quita el fuego de aquí Y yo voy a ir por aquí ahora, a ver Supongo que por aquí está esa llave, no lo sé Pero es un nivel plagado De momentos de duda este Plagado tío No me he quemado, pero vale No me he acercado a ese fuego Si me dices que me he acercado, vale No lo he hecho No sabía que no había guardado Vale, vale Coño ¿Qué pasa? ¿Que se ha buggeado hasta el extremo el nivel ahora o qué? Porque la válvula juraría que ese safe estaba desactivada, eh Así como dato Vale, esto sigue así Este fuego sigue activado Dando igual que Tengo que obtener esa llave Y no sé dónde puede estar esa llave Y me parece Me parece que tenemos la llave a tomar por el puto culo Me parece que la llave aquí no está Así que nada Es que supongo, ¿no? Que activas la válvula Te vas por aquí No sé Algún puto rollo muy raro ahí Ahí Hostia ¿Pero que se supone que es de tiempo lo de la válvula o qué? Es que puede que sea de tiempo la válvula Ni puta idea Pues nada Yo convencido de que algo podríamos hacer aquí Pero no podemos hacer una mierda sin esa llave Una mierda, tío Quería volver, tío Para poder conservar estas bengalas Pero desde luego este nivel va a ser un cáncer Importante, sí Sí, la guía de TRL.net Estamos demasiado vendidos No tenemos referencias en ningún tipo de dónde ir A ver el embarcador No, el embarcador este ya lo hemos mirado Ay, pero Tengo que hacerlo todo el recorrido de vuelta ahora Fuck Es que quiero No sé qué quiero hacer ahora, la verdad Creo que Me he dado vueltas ya Por todo el nivel No recuerdo Zona sin investigar ya Quizás por aquí no mire nada Sí, sí, mire De hecho Esta zona me pareció muy rara Esta zona de aquí No entendí Hostia Vale, hay que investigar esa parte ahora Ya De esa forma Sabré cómo llegar de forma legal Así que vamos a investigar esto ahora Así hallamos la forma legal Tío Y no nos metemos media vida Buscándolo Vale, mira La válvula para la moto está aquí Perfecto Perfecto Tío Sí, 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 sí Ya digo que no os preocupéis Que buscaremos la forma legal de llegar Pero Pero claro Como no sabemos Pues Esto es lo que toca ahora mismo Sí, seguramente hay que abrir esta puerta Seguramente hay que abrir Ah, mira Hay una palanca de salto ahí Ah, vale Ah, vale Entramos Palanca de salto Y para llegar de forma legal A donde está La válvula Hacemos así Pum Lo cogemos Y luego para Ah, vale Y luego esto es para volver Entiendo Sí, esto de aquí es para volver O sea que hay que averiguar la forma de abrir esa puerta Pero bueno Yo ya me quedo con el óxido, tío No me jodas Hay que averiguar la forma de entrar ahí Pero De momento me tengo que quedar con esto No pienso no quedármelo Es un nivel Es que es un nivel así, tío Es lo que toca Si veo la posibilidad de hacer trampas Las haré para luego hacer la forma legal Yo de otra no veo, tío Así que voy a irle colocando esto a la mota Aunque no la cojamos Y creo que voy a echarle un vistazo a la videoguía Para ver cuando el tipo visita una zona nueva Y ver como se accede a ella, ¿sabes? Porque que si no Este nivel va a ser eterno, tío Tal y como espero Obviamente, pero Cuanto menos eterno nos sea Pues mejor, a ver Aterrele, venís, vino, vendeta Y que se ponga baja calidad, por favor Si, vale Esto ya lo hice Esa parte ya la hice El óxido nitroso Eso ya lo hice ¿Qué coño? Mira las estadísticas, tío Vale, aquí hace todo lo del teatro Bla, 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 bla Vale, esa puerta no sé cómo la abres Ah, ¿qué es? Hay una puerta aquí que el tipo abre Pero no sé cómo Espérate, ya está abierta ¿Cómo coño? Ah, esta es la puerta que abrimos antes En el anterior vídeo Es verdad Desde ahí dentro la abrimos Esa puerta Es verdad Tiramos una palanca subacuática aquí Ahí está Esa palanca subacuática De la que tiramos en el teatro Para abrir esta puerta Vale, 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 vale Perfecto Mira, pues encontramos un sitio nuevo Perfecto Venga Y gracias a la videoguía La verdad Aunque bueno Debí de darme cuenta De esta puerta antes Vale, parece que por ahí Como que no, ¿eh? Cuatro mil millones de recargas más tarde ¿En serio hay que hacer algo tan bestia, tío? ¿Qué nos me ocurre otra cosa? Esto es absurdamente difícil, hombre Demasiadas recargas Pero, en fin ¿Qué quieres que le haga yo? Es que a lo mejor lo estoy haciendo mal Me cago en la putísima hostia A ver qué hace la persona de la videoguía, tío ¡Judis! Claro Al no ser una videoguía como tal No, no podemos saberlo No podemos saberlo Joder A ver, tengo que intentarlo Hasta que me salga Creo que se puede, así que Si no, ya me contarás tú Qué polla ese camino hay que seguir Es que ni nada más O sí Aquí no hay nada más, tío ¿Cómo puedes reventar algo? No quería hacer eso Me cago en la puta de oros Joder No serán esas zonas en las que hay que entrar más tarde, ¿verdad? Cuando todo apunta a que hay una puta cosa, aunque sea, que hacer aquí Porque yo no veo nada cerrado No sé Llámame loco, pero hay que hacer esta mierda de salto Llámame lunático, loco, lo que sea, pero Es que todo apunta a que hay que hacer esta mierda No ¡Fua, tío! ¡Ojalá! Tuviera Vale, hasta me cago en la puta ¡Qué salto de putos locos, tío! De verdad ¡Qué asco de salto, tío! ¡Joder! Ojalá pudiera informarme En TRL.net De si hay que hacer este salto o no Pero no puedo No sé si he hecho un salto legal o no Lo de antes de la... De la barra, perfecto Así de legal completamente Pero esto no lo sé Bueno, al menos una zona nueva que investigar Oye, algo es algo Yo que sé Una zona nueva Esto es un milagro Vaya salto, tío ¡Qué locura! Estaría muy guapo Que estuviera la llave Que estamos buscando por aquí ¡Ah, mira! Ya está La forma legal de llegar aquí La hemos encontrado ¡Sí! Acabamos de llegar de forma legal A donde lo obtuvo Así que ya está Ya... Ya no quedan cosas legales por hacer Perfecto Bueno, me alegro Que hayamos encontrado esto Al menos, tío Pero la moto no la puedo manejar Para nada ahora mismo, ¿verdad? Porque me hace falta la... La llave No, me hace falta abrir la puerta Aquella Vale, hay un interruptor ahí Lo acabo de ver A ver qué hace ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de... ¿Qué necesidad hay de levantar esto, tío? ¿Qué necesidad hay? ¡Ah! Para llegar a la palanca de salto De forma legal No lo sabía, tío Vale, vale Es para llegar a la palanca de salto De forma legal, eso Ok Pues no lo voy a poder hacer Ya Llegar a la palanca de salto Como toca Pero bueno Ya sabéis cómo se hace Me conformo con eso Vale Vale, pues nada Ya está Ahora mismo ya no tenemos nada más por examinar Bueno, tenemos cosas, obviamente Pero no sé en dónde ya Sí, por este lugar es por donde fui No, por este lugar fui, ¿acaso? Sí, que había un botiquín pequeño, sí Esto lo hicimos en el anterior vídeo Y por aquí abajo fuimos, tío Sí Vale, a ver si va a algún sitio nuevo Que yo desconozca ahora No sé por qué Voy a poner la pausa Tanto tiempo No sé si consulta la guía Igual que hago Bueno, en este nivel no puedo consultar la guía Vale, ¿eso dónde está? Espérate, ¿eso dónde está? ¿eso dónde está? Eso es interesante ¿Dónde está? Vale Vale, aquí pulsa el interruptor para levantar las trampillas Para que luego pueda pasar la moto Vale Vale, ya está Ya está, ya está el sitio nuevo Venga, va Dios, pues qué suerte Que hay una especie de video guía de este nivel, ¿eh? Vale, hay un atajo por aquí para volver Y hay una grieta ahí a la derecha No sé si la veis Pues vamos a ir por ahí A ver qué pasa ¿Por qué? ¿A la persona de la video guía le pasa eso también? Me temo que sí Pues nada Pues nada Vener a la derecha Ya está, ya está Ya está, ya está Va Vale Como, 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 como Espera, espera, espera ¿Cómo llegas ahí? Hostia, no había pensado en ese Pues si No me permiten llegar a través de la grieta También podemos hacerlo de forma ilegal Estoy viendo, eh Que desfase de nivel La grieta está bugueada, tío Joder Por ahí no me conviene ir Y que luego el camino es más largo todavía Vale, desde ahí arriba, tío ¿Qué? ¿Qué? Voy a ver una cosa Primero por aquí Bueno A ver Técnica del control hay que hacer aquí Esto Secreto Y no Ah, vale Es que hay bug aquí, tío Es que hay un puto bug Vale Estas son las puertas que abrimos, ¿no? Para ir con la moto después Y luego tiene que cruzar este puente La moto, parece Creo que tenemos que montarnos en la moto ahora Porque ya tenemos El oxígeno y... No sé, el oxígeno El óxido nitroso Y la válvula Y tenemos las dos cosas En forma legal, así que Deberíamos De poder montarnos en la moto ya Y a ver qué salto hay que hacer, ¿no? Para Para poder Hacer que la moto Pues avance un poco No sé Es que me da la sensación De que es eso De que hay que montarse en la moto ahora Pero Que no puede hacer el recorrido completo Eso sí Sino que tiene que hacer parte del mismo Estoy hablando muy de boquillas Eso sí Pero Pero bueno No sé Por Por lanzar una sugerencia al aire Que no quede, ¿no? Mira, por aquí Por aquí a lo mejor la moto puede llegar del otro lado Usando el turbo Puede Porque hay trampas a estas alturas, tío Cuando no hemos hecho absolutamente nada nuevo Y no hay nada nuevo que hacer ahí en general Esta forma de aparecer trampas, tío Es muy random En lugares Por los que el jugador no tiene por qué ir A no ser que por aquí haya algo Que va a ser que no O sea Y mirad cómo era la forma legal De llegar a la palanca de salto Haciendo todo este tramo de techo Bueno, creo No sé El tramo de techo parece que Que simplemente Empieza y termina aquí Ok No sé, tío Si ir a la moto Y hacer probaturas Pero claro ¿Cómo coño se va la moto? ¿Cómo coño se va la moto ahora, tío? Ah, vale, por aquí Bien, vale, vale, vale A ver, 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 a ver Yo antes no vi esa apertura de abajo Había que colar la moto por aquí, creo Había que colar la moto ahí, guaza Había que meter la moto ahí Si es que no voy mal encaminado yo Que todo puede ser, no sé Si antes lo conseguí Tengo que poder conseguirlo ahora también Ah, mira Y ahora cobra sentido lo de las trampillas Y es que nos falta nada más Por abrir aquellas puertas, creo Creo que eso es lo único que nos queda, tío Y extender el puente también del final No, si meto la moto Ok, por aquí hay bloqueo Me había olvidado No Hostia, espérate Toma Entonces había que llevar la moto al final ahora, tío Había que llevar la moto al final ahora Podría llevar la moto al final ahora Gracias al turbo Y se han abierto las puertas Y se ha extendido el puente Y todo en forma de atajo Hostia, buena, tío Buena, buena, buena Podría llevar la moto ahora Podría llevar la moto ahora Bien Bien, 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 bien Bien, coño Bien Joder Bien Porque lo estaba haciendo yo muy a ciegas Lo de la moto, eh No os voy a engañar Y al final había que llevar la hora Así que de momento parece que nos olvidamos En la llave de los subterráneos Aquí debería de haber algo que hacer A ver Nada Aquí se deberían de hacer cosas, tío A lo mejor Estamos en la recta final del nivel y todo No lo sé No, no creo, eh En la recta final del nivel no creo, pero Al menos estamos en una zona completamente nueva Estamos en zona nueva, tío Creo que son las llaves en el subterráneo No me lo creo, tío Creo que son las llaves en el subterráneo No puede ser Que hayamos tenido semejante suerte Pero lo de los subterráneos podría ser un secreto Así que si es un secreto voy a pasar de esa zona Joder, por aquí hay un huevo de cosas que hacer Creo, eh Allá abajo, tío Está la válvula LOL Hostia de la gran puta Vaya sorpresón Que nos hayamos encontrado las llaves así Yo qué rico, tío Que hemos podido hacer Yo la parte de la moto Ha sido una pasada, eh Ha sido una pasada Muy, muy buena Espérate, no sé si ese tiempo es interruptor Guapísima la parte de la moto Me ha encantado Sí, sí lo es Yep Vale, es que se han abierto las puertas principales Lo acabo de ver Mal, mal, fatal Hay que... ¿Dónde están las puertas, tío? Si no dan nada de tiempo para llegar Wadafuck ¿No dan nada de tiempo? No entiendo A lo mejor hay que hacer la parte del subterráneo y todo ahora, eh Obligatoriamente Así que me voy a tener que volver a meter en esa zona, sí No dan nada de tiempo, tío Wadafuck Bueno, ahora ya tenemos las llaves, macho Ahora puedo dejar la válvula activada Cosa que antes no O sea, ahora hay que venir por aquí Pasas corriendo por aquí Activas la válvula Y vamos por aquí Que no me he fijado Pero a lo mejor la válvula abre algo en la zona de arriba Este era el nivel de autor en el que no se podía disparar Con las pistolas en la zona de TNT Si era en este Back to Basics, tío Aquí no se pueden disparar las armas Esto es lo que os comenté en el nivel anterior de Chronicles 5 Pues es en este nivel de autor donde no se puede hacer Si es en el Back to Basics Si es en este Back to Basics 2010 Ok Así que no puedo matar a ese perro Aquí dentro no puedo matar a nadie Es muy original la idea esta, eh De que Si disparamos a cajas en TNT Pum Adiós todo Está muy bien hecha O sea, es una idea muy bien pensada Vaya Claro Ahora va a estar el perro tocando los huevos Y no me va a permitir abrir las puertas Vale, ahora A ver aquí Que desde aquí sí te puedo disparar Anda No puedo dispararte En la zona de TNT Pero fuera de ella sí Campeón Otra M16 Creo que fue en el anterior vídeo Cuando cogimos otra Así que ya van dos Hostia, vengalas Que bueno, tío Que pudimos hacerlo de la moto Hostia Estamos aquí dentro Bien Hemos llegado al interior del edificio Bien Joder Esto es un puntazo Mira, mira el tipo aquel Hijo puta Coño, ¿le puedo dar? Pues sí Ahora no mucho A pesar de lo complejo El nivel este No está mal La verdad Realmente está bastante bien diseñado Pero Es una lástima Que le falle eso ¿No? La excesiva Complejidad Que tiene Porque vamos Como nivel Es que tampoco está mal Le condena Sin duda Lo increíblemente Complejo que es Pero el nivel es bueno Tío El interruptor de fuera Yo no entiendo que viene La verdad ¿Me estás diciendo que aquí En toda esta zona No hay nada más? Porque no tengo más objetos Que poder usar A lo mejor Esto es una escalera Tío No sé No creo Pues lo voy a tener que revisar ¿Sabes? Lo voy a hacer que Haya algo Y tenga que buscar Una forma de subir aquí Pero tiene pinta De que esto Es decorativo Nada A lo mejor A lo mejor Me dejé algo En la zona del TNT No lo sé Que ahora ya podemos Explorar Por aquí Con calma Ya no está el perro Ese Ando por culo Mira 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 Puede que haya algo Aquí detrás A ver Mira Ah no Coño Simplemente es para salir Por el otro lado Seré imbécil Puede ser que necesite Mirar el vídeo otra vez No es que encima Van a estar estos tipos Disparándome Todo el rato Esta cortina Tío Es la que nos conduce La palanca de tiempo Y desde aquí No podemos No quería hacerlo así No Ay se saldría a matar Esos hijos De puta Si tuvieran la mira Láser y el revólver O algo así Ya está Me cago en la baratilla Vale Vale Al menos mate a ese Venga A ver si puedo matar Al del otro Balcón Bueno El de aquí Es más complicado Pero No sé El de aquí Es más complicado Todavía No se puede Bueno Poder ser A lo mejor Sí Pero Espérate 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 Que se me acaba De ocurrir algo Para los candelabros Desde aquí Coño Puedo saltar Desde encima De la mesa De la mesa Y ya está Seré imbécil Ay Dios mío Me parece que no hubiera Jugado a un nivel De autor en mi vida Por favor ¿Cómo me puedo Atascar con eso? Ay Y ahora Solo hay que llegar A aquel balcón Y encima Este tipo Suelta la llave Es que encima Eso Así que era obligatorio Matarle Ya van unos cuantos Enemigos obligatorios De matar Creo que un Semidios Sí Un semidios Dos guardias En los negros Ya Unos cuantos Enemigos obligatorios De matar Ahí sí Voy a esperar A recibir Un poco más De daño Tío Antes de usar Ese botiquín Grande Oh Hay esa canción Va a haber Una lucha aquí Es uno de los blancos Supongo Pero no lo he visto Ah pues no En serio Eran solo enemigos De los negros Y ya está A lo mejor van apareciéndome De uno en uno Vale Sí Es la típica Emboscada De que Mata un enemigo Y matar A ese enemigo Activa a otro Y así Sucesivamente Mira aquí está El blanco Contra los blancos Hay que ir con todo Tío Y el blanco Soltaba una botella De vino Ok Entonces hay que hacer El puzzle De los elementos Se supone Pues hay que hacer El puzzle De los elementos No sé dónde Deje la antorcha No sé dónde está La antorcha No he visto Los lugares Para insertarlos Acaba el nivel Ahí Era el final Ya Vale Joder pues mira Al final no ha sido De 5 o 6 horas Este nivel de autor Como he llegado a leer En los análisis Etrl.net Y trl.net No le ha echado Tanto en falta Como me esperaba Muy Muy complejo Este nivel Pero he visto niveles Peores que este Todavía Mucho peores Y al final Está me ha gustado Este nivel A pesar de lo complejo Está bastante bien construido Así que Un nivel de 8 8 y pico Yo creo que sí puede ser Del hodo de la fama No, pero De buena valoración Sí, sí, sí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Y espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado A este nivel de autor en particular Al final Hemos cogido vino Y no solamente el vino Nos hemos hecho con un saco de arena De postre Adiós